Yo vengo a pedir el voto a Asturias a todos los que estén en contra de la amnistía, a todos. Ya sé que hay mucho militante socialista que está en contra de la amnistía. Si son los primeros burlados, si son a los primeros que les mienten. Les mienten primero a los suyos, después les hacen creer la mentira y les tienden al resto. Amigos, votemos el 9 de junio. Las urnas están vacías. Cada vez hay más gente en este mítin. Eso quiere decir que vamos subiendo. Vamos subiendo, vamos a sacar un buen resultado. Cijón va a mandar un mensaje a toda España. Vamos los que estamos aquí a hablar con toda la gente de Asturias, con independencia de a quién hayan votado, para llenarla de votos, para llenarla de dignidad, para llenarla de memoria y de conciencia. Tenemos que llenar las urnas de honestidad frente a la mentira y frente a la corrupción. Tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación. Es nuestro país. Por eso, amigos, pidiendo permiso para irme hacia Castropol, porque mañana tenemos una romería a la que está invitada la señora von der Leyen, que es nuestra candidata a la...